Ya no aguanto estar contigo, estamos como enemigos Tú nos pones de tu parte, me cansé de tolerarte Si yo nunca te fallé, mucho menos te engañé Ahora sí ya me cansé, ya nada se puede hacer Mejor vete, ya no te quiero más, no, no Si comprendes, ya no hablaremos más, de esto se acabó Lo nuestro, todito, se perdió, terminemos Ya no aguanto estar contigo, estamos como enemigos Tú nos pones de tu parte, me cansé de tolerarte Si yo nunca te fallé, mucho menos te engañé Ahora sí ya me cansé, ya nada se puede hacer Mejor vete, ya no te quiero más, no, no Si comprendes, ya no hablaré